Impulsar la venta de gas licuado a través de las plataformas virtuales resulta hoy imperativo en Cienfuegos. Estas modalidades ofrecen múltiples beneficios tanto para los comercializadores como para los clientes. Hasta este momento tenemos incorporado tres modalidades de pago electrónico para nuestros clientes. Tenemos la modalidad de post, tenemos la pasarela de pago en zona y transfer móvil que ya en un futuro inmediato quedará implementado en todos nuestros puntos de venta. Es una facilidad que hemos diseñado para el cliente, en tanto obtiene bonificaciones con cada compra que efectúe. Por supuesto teniendo en cuenta el banco a que tenga asociadas las tarjetas. En el caso de BPA obtiene un descuento del 3%, en el caso de Bandé bueno hasta un 5%. Si tenemos la buena nueva además de que en el caso de los clientes que alcedan a este pago electrónico por transfer móvil, como primicia le podemos decir que ya la empresa diseñó una bonificación de un 3%. Es más fácil en el pago y te ayuda, tienes dinero en la tarjeta, no tienes que andar con dinero. Uno viene por el transfer móvil, la cola es médico, impedido y en zona. Pasan tres de la cola y uno de esas personas. Ahora surge una nueva tienda virtual que permite adquirir el demandado producto desde la casa, con solo un toque. Solo tendrán que presentarse en el punto de venta el día fijado para la recogida del cilindro. Diariamente alrededor de entre 20 y 25 personas a este punto diario hace venta por pagos electrónicos. Realmente funciona mejor, es mucho mejor, incluso hasta para concluir, cuando concluimos para lo que es un cuadro general es mucho más fácil, todo es más fácil, incluso más rápido con los usuarios, evita la contadera de dinero, creo que sí que es mucho mejor, incluso los domingos lo hemos hecho. Cienfuegos se convertirá en una de las primeras provincias del país en aprovechar al máximo el escenario digital para la venta del GLP. Ali en Armas Enríguez, No Disur.